Hello Me llamo este Chuchun chuchun chun Chuchun chun chun ¿Puedo contarme? Joder, te voy a ir ¿Qué más? Si me dicen algo, te disparo No te compras ¿Eh? Podríamos hacer un vídeo con la furgo Ahí nos metemos dentro y saltamos No hay tipo de muses de escuadra Estamos haciendo una sencilla ¿Sabes? Hola Jorgon Ya ha venido varias veces Pero bueno, no se acuerda Bueno, a ver Tú lo que te gusta, hay que defender la bandera azul ¿De acuerdo? Brazadete azul leído leve, brazadete naranja Grave, vas cojeando ¿De acuerdo? Vete por detrás y te pones a jugar ¿Quién coge la bandera? Ah, pero jugamos Vete por detrás ¿Qué? Vamos los tres Si vas a filmar, ponte el chaleco representante No, no estoy aquí ahora No, ahora lo dejo Vale ¿Qué? ¿Sí? Quedan 10 minutos, si es que desesperados A ver ¿Pero qué es? ¿Alturar la bandera o qué es? No, es una cortita para que pille en juego Ah, si viste la bandera ahí y digo, pues yo así Hola 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 ¿Cómo se llama mamá? Dilo No, que no me ha conocido mamá Son tres Tira de puta madre, eh Dilo Taro, pásate con ellos Vale ¿Vamos en hilera o qué? Así Dos, dos y dos Vale, me parece el gusto Está hecho Vale, vamos Tú y yo ¿Vale? Uno Tú y yo Tú y yo Todos por abajo Uno solo, ¿eh? Uno solo Gente, aquí hay Es que... Ahí atrás Estamos de allá No la haréis No la haréis No la haréis No la haréis No se puede 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 ¡Oh no! Me pourrait ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Está muerta esa! ¡Pues no, está muerta! ¿Y si la he matado yo? ¡Estás muerta! ¿Estás muerta? ¡Vale, vale! ¡Levanta el brazo! ¡Si no te dispararán! ¿La tienes tú inmolatos? Está ahí la bandera. A ver, yo tengo que coger la bandera azul. ¿A llevarla a dónde? A cambiarla por esa. ¿Dónde? ¿La roja? Vale, pues cogerla y llevarla allí. Está mi hermana por ahí. No sé dónde está. Está mi hermana. ¿Ya está puesta? Sí. Está puesta. Está puesta. ¡Joder! Por ejemplo, ella tiene el brazalete. Es del bando, de los brazaletes, ¿de acuerdo? Si yo le mato a ella, yo la engancharé. ¿Dónde? Me la cogeré y llevaré a la persona que tiene el botiquín y la bandera. Entonces, le cogeré, le quitaré el brazalete y pasa de bando. ¿De acuerdo? Cuando a mí me maten, me enganchará. Me llevarán a donde está la bandera y me ponen a un brazalete. Azul. ¿Dónde es paso del bando? ¿Se enganchan al del botiquín? No, no. Es la bandera, lo que tienes. La bandera va con el botiquín. Si matas al de la bandera, si la quitas, pues ya has ganado. Ya está. Les quita la resurrección. Entonces, la bandera sale de un lado y del otro. ¿De acuerdo? No es cogerla, ¿no? Una vez la coge, ya está. Sí, sí, claro. No, no. Más fácil para ganar matar la bandera. No, no. Tienes que llevarla. ¿A la otra bandera? Al otro lado. ¿A la otra bandera? Exactamente. Si la bandera está aquí, te vas a traer a este lado de la bandera. No, vale. Coger la bandera y llevarla a la otra. Al tío que lleva la otra bandera. ¿Vale? Al tío que lleva la otra bandera. 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 Trae, trae, trae. Desde luego podemos, amigos. Déjame que lo ponga aquí. Pongo aquí con el click este y ya está. Pero ahí te va a dar mucho culpulo, ¿eh? Me has contagiado. Tampoco puedo moverme con tranquilidad con la bandera. Así que... Ells también... Tenen resurrección o...? Ells funcionen igual que nosotros. Así que si te capturan, te trauran el braçalet y ya está. Y miras en dents. No. Si a mí me capturan, se acaba la partida. No. Porque te podemos recuperar la bandera mientras la están portando hasta la cera. Ahora sí me entiendo. Es que... Te has puesto que es imprescindible. Ese es el fiel. Pues ahora mismo creo que sí. Oye, y una cosa. Entonces... A ti, por ejemplo, te matan aquí en medio. Sí. Y te captura una. Yo te puedo... Te tengo que volver a matar a ti. No. Lo matas a él para llevárselo de vuelta. Si lo mata a él, ¿cómo lo curamos? Me recuperáis y ya está. Entonces hago yo de que tengo la bandera... Hombre, si lo matan a él... Tiene que estar cuatro segundos. Oye, son, te volvemos a matar... Cuatro segundos, quieto. Te volvemos a matar para que se nos dé bueno. Tengo que descubrir para que no se acerquen a él y ya está. ¡Qué guay! Tengo regeneración. Tengo que ir uno a curarte, eh. 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 Bueno, y no va, Ale. Coger la bandera. No, no hace falta que le toque a él y ya está. Cuatro segundos tocando, va. Bien. Tocarme, tocarme. Tú tenéis cuatro segundos. Este silenciador en cuatro segundos... Eso hace mucho daño, eh. Eso hace mucho daño, tío. Sí, sí, eh. Tienes que dilatar un poco. Ahí está. Ahí está seco, tío. Sale popi de ese, eh. Escúpele antes. Tú cuando lo ibas a venir, le escupe. Al menos entre finos, ¿sabes, tío? Qué guarro. No, es que está la cámara grabando. Después tu novia se concede. Todo eso lo está grabando muy mal, tío. Todo saldrá. A mí no es igual. Luego dirá, sí que popi, eh. Popi, popi. Venga, a ver esa cuña. Venga, a ver esa cuña. A ver esa cuña. Mira, Gorgon está allí. Allí con la bandera. ¿Ves alguien? Tiramos un poco más por aquí. Muerto, muerto, muerto. Muerto, vale, muerto. 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 Ya está, ya me ha llevado la bandera. 12 minutos. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? La carrera que me ha metido para ir a buscar bandera es para ser mi biela. Ya estaban 5, 1, 2. 6, que la manchef estaba detrás y me había matado al final. Bueno, lo mismo que las bebés, ¿de acuerdo? Una cosa, ha quedado claro el límite del bancal. Pensábamos que era bancal del... Al final no pasa nada. Era versión 20. Es una versión 20. ¿Vale? No, no pasa nada. Ahí ya me han dejado su cita. Os habéis descubierto a todos. Yo no estaba en el bancal, ¿eh? No pasa nada. Yo iba por el borde. ¿Qué? Él y yo. Para... Fíjate. Fíjate. Quédate con su face. Que vamos juntos. El que estaba en el bancal se ha cogido esa alargadora y disparado ni nada. Yo ya te había oído a ti, y a ella, y a ella. Ya os había oído. No, a ti ya te había oído decir a ella, tírate un poco más para aquí y no sé qué. Sí, que se escondiese un poco más. Ahí ya me está sorprendiendo. Yo lo único que le he dicho es que se levantase por si... Bueno, a ver. Lo mismo para las redes, ¿de acuerdo? Los límites ya están claros. ¿Tení polas? Sí, sí, sí. A ver, recordad, los árboles, no el bancal allí. Aquí arriba el bancal. Allí los árboles. Siempre lo más adentro posible. ¿De acuerdo? No seáis avariciosos si intentéis ir por los límites. Tenemos un sitio de sobra. ¿Vale? Venga, vosotros hais de aquí. A partir de aquí os despegáis. Nosotros hagamos más de atrás. Cuando estéis listos me pegáis un chillido. ¡Sí! ¡Vamos muy guapos! No, un chillido. Compáñame un fero. No, un ratón no, un ratón no. No, un ratón no. ¡Jesús! ¡El diablo a mí no! ¡Mierda, mi héroe! Es que me tocan los huevos. ¡Joder! Nos va a delatar, eh. ¡Chillan! ¡Aaah! ¡Bajaros, gran casado! ¡Aaah! 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 Es más ambiental, bien mal. ¡Aaah! ¿Eso qué es? Una hurraca en celo. Esos que están andando por el culo, tío. ¡Aaah, cabrones! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga, estamos! ¡Estamos, chicos! ¡Aaah! 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 ¡Aan boscado! ¡Ahhh! ¿Qué mierda? ¡Uy! ¡Te muerto! Vale, muerto. ¡Me parecía el último Moicano! ¡Siiiiiiii! Tenías que ser tú, el último Moicano de éste. ¿Por qué no te puedo grabar? Te lo has salido tú y te han aparecido seis. ¡Ay, chasa, chasa! ¿Y buches? Ah, escóndelo, falta buches. ¿Está ahí? No. ¡Dime buches! ¡A por buches! ¡A por buches! ¡Venga, matadlo! ¡Venga! ¿Puedo? ¡Mátalo, mátalo ya! ¡Cuidado! ¡Ya está, ya está, hombre! ¡Vamos! ¡La tela! ¡Dios mío! ¿Me has dado un muerto por voz? Sí. Porque estabas muy cerca, si te disparo, ¿qué? Anda, que tú también. Para ir contigo para la guerra. ¿Cómo te ha dejado el culo? No sé. Vamos a hacerte una partida grande, ¿vale? O sea, son las... Las doce y media, una hora. No, ¿de acuerdo? De partida, el objetivo es sencillo. Hay que capturar la bandera azul, ¿de acuerdo? Habrá gente que desembarca y unos que defienden, ¿de acuerdo? Hay una serie de puntos para defender. La bandera azul, la bandera roja y sobrevivir, ¿de acuerdo? Eso para los defensores. Los atacantes tienen que capturar la bandera azul. Cuando cojan la bandera azul, resucitarán al lado. Entonces, tienen que coger la bandera azul y cambiarla por la roja. Entonces, resucitarán un poco más adelante, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y entonces, cuando capturan la bandera roja, es aniquilar a todos los que queden vivos. ¿Vale? Vale. Si sobreviven, pues bueno, queda como victoria marginal. Los que defienden, tienen que defender la bandera azul. Resucitarán donde está la bandera roja. Cuando se pierda la bandera azul, resucitarán un poco más atrás, en un punto a determinar. Que ahora os lo diré. Cuando se pierda la bandera roja, a botiquín. Hay que sobrevivir. La partida es de los coches para arriba. ¿De acuerdo? La colina 400. Por ejemplo. Con una hamburguesa. Dimas. Ahora os mando los puntos. No hay que cambiar la bandera, ¿no? Solo hay que cambiar la bandera azul por la roja. La primera hay que llegar a la bandera azul y luego cambiarla. Tu cabeza de playa está al final. Tienes que pegarte el patrón. Cuando tú consigues la primera de punto, tienes que ya avanzar. ¿Vale? Y ya resucitas más adelante. Cada vez vas subiendo más. Si te defiendes, pues cada vez lo vas empujando. El tema es, pues bueno, procurarnos. Si queráis. Me corre mucho ya, ¿no? Que estamos rebotando. Pues es que a la emboscada. Hacemos que esconde. Bum, bum, bum. Tranquilos. Uno o dos que ataquen y vaya pasando algo. Exactamente, es eso. Y todo el mundo jugará. Claro, ya está. ¿Cómo es eso? La misma que antes. Lo que pasa es que esta vez lo habíamos en vidas limitadas. Vuelve a ser punto y ya está. Exactamente. Va, va, va. La caza. Caza. ¿Emboscada? Sí, la emboscada. Se llama caza. La semana pasada pusimos nombre. Esa partida es de una hora. La llamamos caza. ¿Caza? Pues se llama la caza, ya sabe. Es que la semana pasada nos volvíamos locos. ¿Cómo se llama? ¿Emboscada, no? Caza. Se llama caza. ¿De acuerdo? Lo mismo que antes, ¿de acuerdo? Ah, lo mismo. ¿Quién ataca? A ver, ¿quién quiere brazalentes? Da igual, sí. Ahí sí te pasa. No, pon brazalentes. No, pon brazalentes. Hay unas cuantas escenas. ¿Quién queda abajo? Hoy. ¿Quién quiere emboscar? ¿Quién quiere emboscar? Yo me quedaré por ahí. ¿Quieres emboscar? Yo me quedo escondido. Pues venga. ¡Oh, oh, oh! Me voy. Me voy a echar birra el próximo día. ¡Bosco! Me voy aい. Cool. No, no le he dado ¿Estás muerta? ¿Cómo está? Ahí dos, ahí dos Muerta, muerta, ¿qué te he dicho? El azul que me he disparado antes Joder No te daba Muerto De lejos tiene más puntería que de cerca ¿Esta? Sí Se estaba disparando y no... ¿Te pasaban por aquí? Te debían pasar por aquí Es que estaba ahí ¡Búh! ¡Bústante! 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 ¡Bústante!